Mi Gente es Noticia Desde la Universidad Simón Bolívar conoceremos el proyecto Fórmula SAE una iniciativa en la que estudiantes de ingeniería y otras carreras se encargan de diseñar, construir y probar autos de alto desempeño Así comienza Mi Gente es Noticia En el área de ingeniería de la Universidad Simón Bolívar se desarrolla un proyecto de aprendizaje denominado FSAE está liderado por estudiantes de este recinto Su finalidad es participar todos los años en la competencia Fórmula SAE en Michigan, Estados Unidos así como desarrollar en estos jóvenes la excelencia para llevar a cabo proyectos multidisciplinarios Fernando Vidal es estudiante de Ingeniería Mecánica y nos habla sobre esta iniciativa ¿Qué es la Fórmula SAE? Fórmula SAE es un equipo que se encarga de hacer prototipos anualmente para competir en una competencia internacionalmente nosotros vamos directamente a Fórmula SAE Michigan que es nuestra sede principal desde hace 15 años también tenemos Fórmula Students que se encuentra en Europa entre otras partes del mundo En las competencias internacionales a las que han asistido ¿Cuáles han sido los reconocimientos, los premios que han obtenido? La mejor posición que hemos obtenido durante estos 15 años ha sido en el 2013 con la posición número 11 En ese mismo año obtuvimos el primer lugar en COST que es la representación de los costos por el cual uno construye el carro al igual quedamos en número 9 en el Endurance que es una prueba muy muy crucial para nosotros En la prueba de los costos tengo entendido que es el que construye el carro con el menor costo posible Correcto, bueno, aunque va más que todo con la representación del libro y la explicación que tú le das al juez porque tenemos un juez internacional y le vamos a explicar todo lo que acotamos todo lo que escribimos, todo lo que compramos pero también depende de eso de la organización que llevemos nosotros como equipo y la forma en como lo representemos Al haber obtenido estos logros frente a tantas universidades y de tan importante rendimiento ¿Cómo se sienten? De verdad nos sentimos orgullosos porque es una forma de llevar lo que vemos en las clases de aulas a la práctica va mucho más allá de cuatro paredes Nuestra intención como equipo es hacer un carro y competir afuera y quedar en la mejor posición posible para poder representar y poder mostrar al exterior que en Venezuela tenemos conocimiento y potencial ¿De alguna manera espera continuar realizando este tipo de trabajo una vez haya salido de la universidad? Totalmente De hecho mi meta luego de graduarme es ir hacia el área de motosport para seguir indagando y próximamente llegar a la Fórmula 1 que es mi sueño en realidad ¿Cuál es su función en la Fórmula SAE? Mi cargo es ser director técnico del equipo el equipo se divide en lo que es gerencia y lo que es técnica yo me encargo de dirigir a todos los directores del prototipo lo que es chasis, transmisión, suspensión, motor, electrónica, frenos y aerodinámica yo me encargo de guiar las siete divisiones para poder interrelacionarlos y poder crear el prototipo nuestra función en la Fórmula SAE es exactamente construir un prototipo diseñar, dar nuestros conocimientos aprender de los conocimientos de otras personas y representar el equipo afuera de Venezuela ¿Qué mensaje le deja a nuestra población universitaria para que se esfuerce y se esmere en construir este tipo de proyectos? que no se priven de lo que tienen en la mano siempre pueden llegar más allá y siempre desde una casa, desde un taller desde el pequeño lugar donde se encuentren pueden hacer magia el venezolano en las manos tiene mucha creatividad tiene mucho conocimiento tiene el gran potencial que tienen todos los venezolanos del país por eso nos caracterizamos internacionalmente por la alegría y por la forma de ser y por la inteligencia que tenemos con la inteligencia que tenemos la inteligencia que tenemos con la inteligencia que tenemos